Por mí te vieron, déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal